Hola amigos, hoy continuando el desembalado de la expansión Frontier Town, un pueblo fronterizo de Shadows of Brimstone. Vamos a revisar un poco sus componentes y además el resultado del pintado de las miniaturas que incorpora. Seis miniaturas, seis, todas iguales, al menos en principio, antes de su pintado y correspondientes al nuevo monstruo bandido y que va a ser el villano que normalmente nos podamos encontrar en el pueblo, en las misiones en el pueblo, porque esta expansión, además de ampliar la experiencia entre aventuras, el tema de lo que pasa en el pueblo, también nos va a situar en aventuras en el propio pueblo, para lo cual incorpora este muy, muy grande tablero macizo, no es modular, es de una sola pieza, pero que da mucho de sí, decir que todavía no he jugado mucho, pero la cosa promete por todo lo que comentaré. Y bueno, decir que estos monstruos, la expansión también trae cartas para que aparezcan como monstruos en las minas, cartas de amenaza, trae su ficha. Bueno, lo más característico de ellos es que por fin son unos monstruos que van a disparar, monstruos o enemigos, mejor dicho que monstruos, que van a acometernos a distancia, es decir, si pueden, van a procurar alejarse de nosotros para no quedar trabados combate cuerpo a cuerpo y maximizar el uso de sus revólveres. Es decir, que además, normalmente, en las minas siempre y en el pueblo normalmente van a llevar revólver, pero el pueblo también incorpora la posibilidad de que aparezcan sobre los tejados, en cuyo caso lo representaremos, bueno, con estas fichas, estas son de localizaciones de pueblo, entonces haríamos fichas, tokens grandes de heridas, los pondremos en altura, lo que significará que están en cualquier punto del edificio, lo mismo aquí o aquí, sobre el tejado, y en ese caso aportarán de rifles, rifles más alcance, lo cual, al estar en todos los puntos del tejado, pues los convertirán más peligrosos. Bueno, esto ya son detalles de las nuevas reglas de combate, de combate en el pueblo, se nos habla de muchas cosas, de las ventanas, de las puertas, de las coberturas, sí, sí, va a haber coberturas que, básicamente, cuando estemos en cobertura detrás de una ventana, por ejemplo, vamos a tener un tiro de salvación adicional, de cuatro más, aparte de nuestros tiros de resistencia habituales. Estos monstruos, pues como digo, van a descollar por disparar, no son especialmente duros, pero bueno, hay cosas muy notables, como por ejemplo, que en ocasiones, cuando lo especifican las reglas de la aventura o las cartas de amenaza, no van a ser bandidos normales, por supuesto, pueden ser también bandidos brutales cuando estemos en niveles avanzados, pero es que además pueden formar parte de bandas legendarias, lo cual viene representado por una propia baraja de cartas, que me parece que ahora no tengo a mano, y que me parece que vienen seis bandas con su nombre, su historia, y las características especiales y adicionales que van a tener, además de lo que venga representado en la ficha de monstruo. Es decir, que bueno, esta expansión Frontier Town, puede que la más jugosa y la más golosa que se ha publicado hasta ahora para Saddles of Brimstone, siempre, siempre que nos guste tanto la experiencia entre aventuras como la de aventuras, es decir, la gente que quiera, que solo guste del mazmorreo, que no se gaste el dinero en esta expansión, porque lo que va a hacer es alargar el tiempo entre mazmorras, tanto el viaje y sobre todo la estancia en el pueblo, para quien le guste es indispensable, junto con la variante casera Hexholt de Padim, la podéis encontrar en BGG, es fundamental, la recomiendo siempre que dominéis más o menos la lengua de Shakespeare, y esta caja de 45 euros trae mucho cartón, como podéis ver aquí un taco enorme de fichas, bueno, algunas son del básico, pero bueno, casi la mitad son cosas de aquí, trae este tablero, trae esta miniatura, pero no, es una expansión de miniaturas, de hecho solo vienen estas seis, seis miniaturas por 45 euros, vaya, no es una relación muy positiva, pero desde luego no es lo que buscábamos, tal vez, tal vez hubiese sido mejor si de esas seis hubiesen venido en distintas poses, pero no, vienen todas en la misma posición, bueno, como suele ocurrir con el resto de los monstruos, los estranguladores, los Hellbats, en fin, la buena noticia es que no requieren montaje, hay que, simplemente hay que separarlos de su matriz y pegarlos en la base, es decir, hay que tener el octito a mano y algo con que cortar, pero luego no hay que perder el tiempo, pues en fin, con el engorroso y a veces un poco peliagudo tema de montar las miniaturas, que en algunas de ellas, en las cajas básicas, podía ser realmente complejo, en fin, la miniatura no está mal, las minis de este juego no son premium, pero bueno, no están nada mal, y una vez pintadas, especialmente si lo hacemos con un poco de amor, gana muchísimo, más si procuramos sombrear, dar brillos, y al contrario que monstruos anteriores, cuyo resultado podéis ver en mis vídeos de hace ya meses, y claro, me enfrentaba a la situación de que, bueno, seis miniaturas exactas, mismo tipo de monstruo, en el caso de los estranguladores, Hellbats, etc., todos pintados iguales, bueno, son una raza de demonio, de bicho, de lo que sea, pero claro, es que estos son seres humanos, podía valer la pena diferenciarlos un poco, sin querer incurrir en un tiempo de pintado demasiado grande, pues solución, pues coger un puñado de botes de pintura habituales, por supuesto antes, como siempre, vamos a imprimar en blanco, etc., y bueno, realizar, aplicar estos colores en distintas combinaciones, realmente, todas estas minis que podéis observar, que tienen acabados bastante diferentes, pues están pintadas únicamente con este puñado de colores, bueno, este incluso lo podríamos descartar, porque es la carne, que es solo para las manos y lo poquito que se ve de los ojos, pero básicamente he usado el Karak Stone, el Gris Downstone, bueno, el Mephistón Dread, bueno, el Mephistón Dread prácticamente únicamente para los pañuelos que les ocultan, algunos los he hecho con pañuelo azul, o sea, que este también se podría descartar, es decir, que salvo algunos colores básicos, pues hemos usado el blanco, el blanco que aquí no está, estoy usando de Vallejo, y cinco botes, o sea, que podemos dar una buena variedad a este enemigo de aspectos, y creo que en el caso concreto de este monstruo, pues gana bastante con que sean distintos, con un pequeño lote de pinturas, esa es mi recomendación, adicionalmente necesitaremos, como digo, algún botecito más para la piel, algún botecito más para los pañuelos, el metálico para el revólver, si además tenemos el dorado para las balas de la cartuchera, pues lo mejor que mejor, pero con pocos medios podemos pintar estas miniaturas y luego además podemos decorar un poco las bases. Tal vez una, otra única pega que puede ocurrir es que la pose se parece, se parece mucho a la de uno de los héroes, a la de uno de los héroes, el sheriff, el sheriff de la caja de Swamps of Jargon, y bueno, no es igual, ni mucho menos, pero en el fragor de un combate, pues tal vez se puede confundir, con lo cual he procurado que fuese muy diferente, es mucho más parco el sheriff, un tipo duro, y está hecho fundamentalmente en grises y colores oscuros, mientras que estos, bueno, tienen un poco más de colorido. Eso en cuanto a las minis, rápidamente, un repaso, no os quiero aburrir con lo que trae la caja, especialmente porque en el desembalado ya lo mostré, pero trae mucha chicha, aventuras en el pueblo, en este tablero enorme, observar, esto no lo comenté en el desembalado, tiene puntos de aparición, que aludirán a lo que se nos diga en el manual, el manual, pues bueno, nos habla de los bandidos, de su modo de combate, de las nuevas experiencias del pueblo, y como comenté en el desembalado, trae seis misiones, y bueno, no he jugado mucho, pero la verdad, menos alguna que es una partida en solitario, duelo al mediodía, que básicamente es que uno de los personajes se enfrenta a un villano en un tiroteo, típico del oeste, una partida relativamente rápida, las demás, siempre condicionado por el azar, las tiradas, pues van a, pueden llegar a ser muy largas, puede que las cinco sean las más bestias en esta, efectivamente van a llegar monstruos y van a asaltar el pueblo, no va a ser cosa de los bandidos, todas las demás, pues se trata de bandidos, robo al banco, escapar de la cárcel, son chunguitas, algunas de ellas, incluso como la de colgarlo bien alto, puede venir a ser de rescatar al bandido, si en las opciones que ya venían en la caja básica de robar el banco, fracasa, le detienen, pues ahora en vez de ir directamente al cementerio, sus amigos, el resto del grupo puede tratar de salvarlo, en fin, aquí ya se empieza a encadenar mucho más lo que son simplemente decisiones y tiradas de dado con aventuras en el pueblo, mola, mola, mola mucho, tiroteo por las calles, esto pues sobre todo es el tema de bandidos correteando, que salen de las casas, están en los tejados, todo, digamos, tema del tiroteo y nuevas reglas de combate, es sencillo, aunque hay muchas reglas pequeñitas y puñeteras en el tema de las coberturas, en la regla de subirte a los tejados, hay que acordarse un poquito, oye, como se subía en el tejado, había que gastar el ataque, había que gastar movimiento, como era, es un poco puñetero, es una cosa, un rasgo muy característico de Flying Frog Productions, juegos muy sencillos, pero luego con pequeñas reglas puñeteras de las que nos tenemos que acordar, pero, bueno, no es nada del otro mundo, para jugar estas aventuras nos incorporan muchos, muchos tokens, para una de ellas la de salvar a alguien que van a ahorcar este, moran mucho, los caballitos, que, bueno, también van a formar parte de ciertas aventuras y que bloquean visión, paso, etcétera, los civiles, los civiles son importantísimos, estas son fichas de gente, de pueblerinos que andan por las calles, por supuesto, pues con sus reglas de visión y de paso y tal, pero que también, muy temático, va a ser importante de cara a no dejar que los maten, pueden morir, si mueren, aunque resolvamos la misión de recibiremos más o menos recompensas en función de los que hayan sobrevivido, mola mucho, todo es muy temático, el tipo que está en la cárcel y que tenemos que rescatar o evitar que escape, una vez que escapa, pues está corriendo por la calle, sacos de dinero, porque roban el banco, incluso, también un rasgo típico de Flying Frog Productions, vienen tokens, como es en este caso de la diligencia, que no, que no tienen misión en el libro, que no los incorporan, pues para futuras aventuras que ellos inventen, o que inventemos nosotros, de hecho, ya he visto una de la afición en BGG y muy, muy conseguida, se ha salto a la diligencia, está muy bien, mola mucho, al menos en principio, ya digo que no, prácticamente no he jugado, y bueno, eso es al respecto de las aventuras, es decir, que los bandidos incorporan unos nuevos tokens, que son las reglas de shootout, que básicamente es para determinar, bueno, este bandido tiene alcance, antes de que actúen, pues se reparten tokens de shootout para saber cuántos disparos vamos a recibir, ya sabemos que lo de siempre es determinar cuántos monstruos nos atacan y luego tiran un porrón de dados, este juego, pues es el juego de la fiesta de los dados, bueno, básicamente son reglas muy sencillas, las de disparo de esta gente, en vez de atacar cuerpo a cuerpo van a tratar de ganar distancia, siempre tratando de ver a alguien a quien disparar, poco, poco más o menos y bueno, y eso, en cuanto a las aventuras, materiales que tenemos de cara a la fase entre misiones, bueno, decir que en una aventura de estas podemos estar en el pueblo, jugar una aventura en el pueblo, con sus beneficios o sus desgracias y lo que sea y en caso de que seguramente, de que posiblemente solventemos a nuestro favor la misión, continuar jugando en el pueblo con normalidad, con lo cual el paso por las minas, el siguiente paso a las minas se puede alargar mucho bueno, volviendo al tema entre misiones, como mostré, casi todo esto va a ser un poco repetido en relación al unboxing pero un poco más detallado, viene mucho cartón, vienen las losetas de tamaño de pueblo, hay distintos tamaños de pueblo que básicamente, ya, no como las cajas básicas nos muestran los edificios que hay, sino que nos muestran distintos solares siempre vamos a tener el hotel y el campamento, en el campamento ahora también va a haber encuentros y se van a poder hacer cosas, fundamentalmente para solventar localizaciones que no existan ¿por qué que no existan? porque como digo, el mapa es indeterminado lo único que varía es en función del tamaño del pueblo, vamos a tener una serie de solares vamos a repartir fichas aleatorias de localizaciones, las vamos a descubrir y esos son los locales que vamos a tener algunos ya los conoceremos de nuestra experiencia anterior con las cajas básicas pero otras, bueno, en este caso nos han salido casi todas las de siempre, no, no pero otras, como el garito de los contrabandistas o el mercado callejero, son nuevas y las que no hayan salido, pues no van a estar, por supuesto, en pueblos más pequeños habrá, 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 habrá menos espacio y habrá mayor ausencia de, de, de puestos lo de siempre, también por culpa de la aventura que hayamos jugado anteriormente o por lo que ocurra en nuestra propia estancia en el pueblo, se pueden ir destruyendo localizaciones en fin, es lo mismo, pero más, más, más y además ahora no, cuando lleguemos al pueblo, pues vamos a tener una incertidumbre venga, ahora termina la misión, bueno, y me voy al médico a curarme las mutaciones bueno, cuidado amigo, que a lo mejor no hay médico, no hay una alternativa en el campamento pero va a solventar cosas críticas como la iglesia o el doctor si no están pero bueno, ya no tenemos que dar por sentado que por ejemplo vayamos al Frontier Outpost a canjear roca oscura puede que haya más opciones, pero puede que nos encontremos que no, no está el local que deseamos muy, muy interesante yo lo estoy combinando un poco con el sistema con el que he jugado antes mezclando la variante que os he comentado Hexcroll, bueno, aquí tengo un montón de tablas caseras pero básicamente tengo unas fichas de la campaña con los nombres de los distintos pueblos que aparecen en el mapa, en el mapa oficial de Hexcroll cada uno tiene sus características en fin y de tal manera que cuando llegamos a un pueblo por primera vez pues sí que jugaremos a suertes pero luego podemos volver y encontrar lo mismo y bueno, cada pueblo tendrá su interés en fin, esto es que está tan tan sumamente abierto a que lo modifiquemos nosotros que para quien guste de modificar juegos es ideal para que no le guste tanto también mola mucho puede jugar con total normalidad cosas que vienen aparte de esto pues ahora cuando llegamos a un pueblo no es simplemente un pueblo genérico más o menos más o menos grande sino que además existe una posibilidad de que sea un pueblo con características con con eso va a suponer que tenga unas reglas especiales de lo que puede ocurrir o lo que ocurre durante que estamos en él eventos especiales diarios que van más allá de lo que ocurra en esta barraja decir que cada día vamos a sacar una carta de estas y va a ocurrir algo algo concreto durante el día que va a afectar nuestra estancia durante ese día pero sí estamos en un pueblo con unas características especiales como el de Río Ribereño y sale una carta sin efecto sí que va a haber un efecto el que se produzca en esta tabla puede resultar un poco confuso pero bueno es coger el tranquillo y mola mucho de tal manera que cada visita a un pueblo sea totalmente distinta esta expansión ya no solo es recomendable para quien guste de la fase entre misiones sino para quien además juegue juegue mucho 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 a Sadduce o Brimstone no para el jugador ocasional no no esto es para los que amigos estéis llevando una campaña muy intensa y no caer en la monotonía de que el pueblo siempre sea lo mismo con esta caja va a ser una experiencia distinta cada vez que vayáis al pueblo en fin y que tenemos hay pueblos especiales bueno no especialmente chungos la peculiaridad es que tienen reglas muy curiosas antes podíamos ganar dinero solo pues en el casino ahora incluso podemos ir al pueblo a trabajar a poner raíles para el tren en fin mil cosas muy curiosas hay digamos que ganamos muchísimo en interactividad ya no suelo llegar y venga me voy al salón me juego el dinero al póker si pierdo mal si gano mejor luego voy y me gasto el dinero pues en nuevas armas y nuevas historias no no ahora hay mucha más interacción pueblo mutante el pueblo ya esto está fuera de la ley totalmente esto está infestado como veis hay para elegir pueblo fantasma decir que luego también derivado de pueblos como el fantasma podemos ir a una misión especial en las minas para levantar la maldición que existe sobre el pueblo es decir hay más interactividad y se se junta mucho más el tema de lo que es la aventura con la fase de entre aventuras con dando una continuidad muy muy interesante por supuesto cada una de las localizaciones pues pues trae su cartulina bueno reglas especiales y fichas resumen también hay hay una tirada porque durante las misiones también hay un portador de la lámpara que tira para mantener a raya la oscuridad y también hay un contador de oscuridad aunque con unas reglas bastante peculiares según cada misión parece mentira el partido que los chicos de Flying Frog Productions le sacan a un componente y unas reglas tan digamos básicas pues le sacan muchísimo partido tanto efectos de cosas que pasan durante la aventura en el pueblo como la duración de la misión y también hay una tabla de sucesos de cuando ya sabéis cuando sacamos dobles dobles en la tirada de mantener a raya la oscuridad pues la mantenemos a raya pero ocurre algo malo ocurre algo malo y esto a lo mismo que otras dimensiones tiene su propia tabla mucho mucho cartón y como decía cada una de las localizaciones nuevas pues por supuesto tiene su propia cartulina bueno estas son antiguas antiguas bueno lo tengo todo mezclado no vale la pena revisar pero deciros que hay un montón más de cosas nuevas que hacer un montón de armas un montón de equipo un montón también de actividades hay incluso nuevos juegos de azar que incluso ya no solo simplemente son tirar dados sino que son juegos de habilidad está en concreta como se llamaba la rueda del diablo en el que tenemos que tirar los dados que reboten aquí hay cartas de artefactos nos pueden tocar artefactos en fin bueno se han exprimido un poquito la cabeza y mola bastante como curiosidad si anteriormente si anteriormente bueno estos son componentes caseros pero si anteriormente había posibilidad de que hubiese carteles de se busca en el pueblo que luego nos bonificasen al matar monstruos conseguir más dinero cuidado que ahora por eventos que ocurran en el pueblo los buscados pueden ser los aventureros los aventureros y eso les puede ocasionar serios serios problemas serios problemas incluso pueden ser muy buscados tendremos que ir a la oficina del ser y pagar una indemnización en fin sino podemos las cosas se nos pueden poner crudas en el pueblo bueno nuevas variantes molan también y que más cosas nuevas pues cuidado una nueva regla muy interesante la atención no deseada en el juego base por una parte podemos acumular mutaciones las cuales pueden tener efectos adversos pero también a veces por el simple hecho de la mutación o por combinarlas con ciertas habilidades nos pueden ir acumulando bonus muy poderosos adicionalmente adicionalmente podemos la gente que cuyas habilidades sean altas ciertas habilidades sean altas pueden ganar mucho 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 dinero en el salón con las cartas con los dados o con los dos lo cual era un poquito de abuso frente a otro personajes no tan encarados hacia esas actividades y bueno los diseñadores han querido compensar un poquito esto porque y como lo hacen pues por cada vez que lleguemos al pueblo por cada mutación por encima de tres recibimos un marcador de atención no deseada de atención no deseada y cada vez que ganemos dinero mediante el juego vamos a ganar otro en otras palabras estamos dando el cante y estamos atrayendo la desgracia hacia nosotros de la mano de asesinos si al tirar en una de las tablas de visita a una localización pues sacamos sacamos un 7 que normalmente significa que no pasa nada creo recordar un 7 ahora mismo no me acuerdo pero bueno una tirada concreta en una de estas tablas si que pasará algo que nos veremos obligados a tirar un dado de 6 un dado de 6 y si sacamos igual o menos que los marcadores que tengamos acumulados de atención no deseada que por otra parte se descartan al abandonar el pueblo y vamos a ser víctimas de un asesinato a sangre fría nos van a tirotear por la espalda y las posibilidades de acabar directamente en el cementerio porque nos van a hacer mucho 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 daño vamos a hacer una pérdida de puntos de vida muy grande y sin tiro de salvación además van a ser críticas van a ser críticas bueno miento miento nos tirotean nos tirotean y tenemos derecho a una tirada de suerte claro también me han penalizado o descompensado personajes con más o menos alto este valor pero el caso es que hay una posibilidad muy real de que si acumulamos esto puede que no ocurra nada lo más normal que no ocurra nada pero pero podemos tener una desgracia muy seria muy seria para da que pensar da que pensar y en fin en líneas generales esto esto es franquia town de salvos brinston y sus miniaturas pintadas y sus componentes desglosados y eso es todo por hoy amigos desde el salvaje oeste y y ya chau 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 Gracias.